Un entretenido panorama de vacaciones de invierno para los más pequeños ofrece durante el mes de julio el municipio de Osorno en la piscina del Parque Chuyaca, donde a contar de este sábado 4 los niños podrán divertirse de forma gratuita, caminando o rodando en el agua en esferas gigantes, además de disfrutar de la experiencia de andar en botes inflables. Estas dos actividades se desarrollarán hasta el día 26 de julio, de lunes a domingo, en horario de 10 a 13 y de 15 a 17 horas, por lo que invitamos a las familias de la ciudad a llevar a sus hijos e hijas a pasar un agradable momento en este recinto municipal sin costo alguno. Lo anterior, pensado en brindar instancias de sana recreación a los niños de la ciudad, señaló al respecto el alcalde Jaime Bertín. En el caso de las esferas gigantes, estas estarán ubicadas en la piscina para niños y su uso será por orden de llegada, contándose con los monitores respectivos para que los pequeños hagan buen uso de ellas, en tanto los botes inflables estarán ubicados en la piscina grande y podrán ser utilizados por menores de hasta 9 años, los cuales estarán en todo momento acompañados de salvavidas para resguardar su seguridad, con el fin de que estas actividades se desarrollan de forma normal, la piscina del parque Chuyaca contará con paramédicos, además del servicio de guarda ropía y camarines, esperándose la masiva asistencia de los niños de la ciudad a disfrutar así de un merecido relajo en sus vacaciones invernales.